Las marisquerías de Playa del Carmen esperan buen repunte de ventas durante esta Semana Santa, a pesar del aumento a los precios por distintos insumos como el limón, pescado y jitomate y la nueva competencia que va en aumento en la ciudad. Así lo dijo Gonzalo Rivera, propietario de varias marisquerías en el primer cuadro de Solidaridad. ¿Cuánto del año pasado cómo estuvo? Un poco bajo. Muy bajo. Sí, más como antes, anteriormente, estos años, sí, porque había más movimiento, más gente. A lo largo, porque creo que ahí hay muchos negocios, hay muchos lugares canales, hay muchos lugares en que hay mucha ventaería, mucha competencia también. El marisquero también dijo que durante esta Semana Santa esperan que se puedan recuperar, ya que hay mucha competencia que ha llegado a Playa a poner marisquerías de distintos niveles, afectando a los marisqueros que se quedan atrás en el servicio y atención al cliente. Las nuevas marisquerías traen nuevos diseños y estrategias de mercadotecnia bien definidas, pero Rivera confía que al final la tradición y el buen sabor siempre ganan. Para Notivision, Perla Martínez.